¡Bomba! Lucía de la Puerta asegura en el podcast la influencia que a Ida Redru le habría sido infiel en su propia casa en varias ocasiones. O sea que se ha sido engañada en varias veces, de forma reiterada y en tu caso. ¿Eso es un sí? Han publicado unos pequeños fragmentos de avance que vamos a analizar en este vídeo, pero este es fuerte. ¿Por qué esta infidelidad? Bueno, estas infidelidades, según Lucía de la Puerta, se habrían producido en esa casa que tenían juntas. Lucía se viene abajo en la entrevista en un momento concreto cuando ella asegura que le habría gustado poder continuar la relación y que fuese para siempre. Quería transmitir que aunque hayan pasado cosas, yo al final... Es que me pongo con esto que no puedo, ¿eh? Joder, no puedo, esperamos. Tranquila, tranquila. Que es como que yo quiero mucho a una persona y que aunque hayan pasado cosas, pues no se puede... Hay cosas que no se pueden solucionar, pero que aún así yo le quería para toda la vida y que estaba dispuesta a hacer lo que fuese, ¿sabes? Lucía ha ido dando pequeñas pinceladas a lo largo de este tiempo sobre qué es lo que había ocurrido y por qué habían roto su relación. Ella en su comunicado había hablado de deslealtades. Y ahora vuelve a reiterar que son varias las deslealtades que se habrían cometido, pero añade que se cometieron en su casa. O sea, yo me he querido creer todo lo que me han prometido ella de que era mentira y tal, pero luego más adelante pues de una mala forma me enteré de que había sido durante más tiempo. Y eso, o sea, al final, que yo puedo entender que una persona te puede empezar a gustar a otra persona o puedes tener un error o cualquier cosa. O sea, eso no pasa nada, se hablan y ya está. Pero la falta de respeto que ha habido durante ese tiempo en mi casa y todo me ha parecido... Viendo cómo sus fans han tomado sus anteriores comunicados, Lucía es perfectamente consciente de que esto puede desencadenar un hate tremendo hacia Ida Redru. Pero ha decidido contarlo porque así lo siente, porque considera que tiene que contar su verdad. Lo que yo me pregunto es, hasta ahora solamente estamos conociendo la versión al completo y con todos los detalles de Lucía. Ida ya ha confesado en su canción que cometió fallos, cometió errores, con lo que viene a dar la razón al argumento de Lucía. Pero es la historia tal y como se está contando, así, a Ida le fue desleal en varias ocasiones a Lucía en su propia casa. Por el momento, a Ida, lo que ha publicado en sus redes sociales, que está viajando a su casa por Navidad, que va a estar junto a su familia. Nos ha mostrado algunas estancias de su casa y nos ha enseñado que los suyos le están, estos días, arropando, apoyando a su padre. Le ha hecho estos churros que a ella le fascinan. ¿Decidirá algún día a Ida Redrudar su versión al completo? Seguidme para más, al sea. ¡Y feliz Navidad!